Panamá se coronó campeón de la cuadragésima serie latinoamericana de Béisbol Williams por categoría senior 13-16 años, al vencer por blanqueada 8 carreras por 0 a Nicaragua. Los canaleros eran los grandes favoritos y abrieron el marcador en la apertura de la segunda entrada al fabricar cuatro anotaciones. De esa manera, Panamá también ganó el honor de representar a la región de la Serie Mundial Williams por de la categoría, a celebrarse a finales de julio de este año en la ciudad de Aisley, Carolina del Sur, Estados Unidos. Asimismo, El Salvador se quedó en tercer lugar del torneo regional al derrotar a México 6 por 5 en el Parque Nacional Saturnino Bengoa de San Salvador. El actual subcampeón Alianza Fútbol Club se da lista para jugar la Copa Premier Centroamericana, que se disputará en el Estadio Cuscatlán a partir del 10 de julio. Los albos inician el camino el miércoles 10 de julio a las 6.30, donde enfrentarán al Municipal de Guatemala. El otro encuentro se realizará el 13 de julio, donde el equipo Paquidermo se enfrenta al Real Club Deportivo España de Honduras. Y el miércoles 17 de julio, el equipo Paquidermo enfrenta al Ajualense de Costa Rica, en el Estadio Cuscatlán a las 7 de la noche. La Copa Premier Centroamericana y la Liga CONCACAF-SCOSCHOVAN son parte de los torneos internacionales que disputará Alianza Fútbol Club en este 2019. Ya está todo listo para jugar las semifinales de la Copa América. La anfitriona Brasil se enfrenta el día de mañana ante su archirrival Argentina, en el Estadio Mineirao de Velo Horizonte. Brasil es el claro favorito por su localía, pero Argentina, liderados por Messi, tratará de hacer historia. El otro juego se disputará el miércoles. Chile enfrenta a la ya sorpresa del torneo Perú. El partido se jugará en el área de gremio de Porto Alegre. Chile y actuales campeones tratarán de doblegar a Perú y mantener su hegemonía en este torneo. ¡Suscríbete al canal!